saludos bienvenidos a mi canal vamos a hacer una guía de diges que va a sustituir al anterior que tenía así que voy a entrar en más detalle en toda la información que puedo dar vale, en primer lugar, pues como introducción el dige es una de las piezas de equipo que tenemos que puede dar bonos de habilidad hasta 5 habilidades y el daño oscila entre 2% y 10% máximo, vale y actualmente no puede llegar a más por tanto es una pieza que puede subir el daño de la build hasta un 10% si afecta a todas aquellas que den daño en la build que usas vale, si te sale una habilidad que no da daño por ejemplo, no sé, la armadura de hueso sin modificar o cualquier otra defensiva por ejemplo o que hace otro tipo de efectos y no hace daño directamente, actualmente este bono de habilidad no haría nada vale, así que tu dige ideal podría ser simplemente cuatro habilidades y no llevar la defensiva vale, o si llevaras dos defensivas pues solo tres habilidades podría ser tu dige ideal que es mucho más fácil de conseguir ¿de acuerdo? y hay que tener bastante cuidado cuánto gastamos recursos intentar conseguir un dige perfecto porque puede ser que el 2% de daño o un 4, un 8, un 10 cueste demasiados recursos para el daño que te está dando vale, ya que bueno para los diges simplemente uno se viene aquí puedes reciclar los que no quieras luego mejorar aquí hasta entrar en cinco habilidades los que ya tengas vale y las habilidades sean totalmente aleatorias que al que subes un nivel te va a salir uno aleatorio de cualquiera de las clases sin cualquier habilidad vale no tiene nada que ver cuál sea tu clase el juego no lo tiene en cuenta así que te puedes salir con cinco que no sean tuyas o cinco que sean tuyas con una suerte inmensa vale y cuando lo sacas aquí solo puede salir 2% de daño yo al menos no he visto nunca salir más vale y una vez que llegas al rango 5 que tiene cinco habilidades está a rango máximo vale es cuando puedes extraerlo convertirlo en lo que se llama una piedra de habilidad y con esa piedra de habilidad puedes intentar combinar habilidades e ir creando tu dije perfecto vale vamos a hacer un ejemplo aquí vale voy a extraer este dije de aquí que lleva el fuego de arma que lo podría querer en la build vale cuesta 500 platino hacerlo así que si aunque te haya caído a ti ya tienes que dedicar algo de platino pero normalmente por este precio pues enseguida empieza a rendir a hacerlo pero ahora veremos que la otra forma de conseguir estas piedras de habilidad es el mercado y ahí los precios se pueden ir de madre y tenéis que tenerlo siempre en cuenta porque todo el platino que no uséis que uséis en esto no lo vais a usar en mejorar gemas legendarias por ejemplo que es algo mucho más directo especialmente en los primeros niveles te va a dar un poder mucho más rápido que estar jugando a la lotería de mejorar piges vale vamos a extraerlo y crea una habilidad una piedra de habilidad que lleváis en el inventario vale y se puede vender vale es esta de aquí por el icono de mercado lo podréis vender en el mercado de acuerdo y si lo que queréis es mezclarla con la vuestra le dais al que tenéis le dais a imbuir tenéis que elegir qué habilidad queréis quitar por ejemplo el extrocutar vale seleccionas una piedra de habilidad que sería esta y lo que va a pasar aquí es que vamos a tener se va a meter una al azar o sea tenemos un 20% de que una de estas se elija y se meta vale esa si queréis una concreta vale si tuvierais una piedra que habéis conseguido que por ejemplo llevara las habilidades todas las habilidades que queréis meter vale por ejemplo yo quería gol querría gol y ni fuego de armas y llevarlas dos pues realmente como si tuviera un 40% de que me salga una útil vale pero esta piedra realmente he gastado 500 platinos en tener una tirada de un 20% de que va a entre el fuego de armas y una vez que entra ahora veremos hay ciertas probabilidades de que entre con 2% con 4 con 8 o con 10 que sería el más vale le voy a dar a imbuir y vais a ver en directo como pierdo la tirada y me sale no sé el salto mismo casi lluvia de venganza y podéis mantener la que tenéis o meter una nueva vale realmente vamos a poner voy a meter la lluvia de venganza pero da igual la piedra sigue siendo igual de mala para mí vale y toda la información de los porcentajes la tenéis aquí vale las probabilidades de que sea 2% es 75% así que 3 de cada 4 van a tener su 2% y ya pues tenéis estas probabilidades de que vaya teniendo el 4, 6, el 8 y el 10 estas probabilidades hay que tenerlo en cuenta cuando estiméis cuánto platino vais a necesitar para conseguir en promedio lo que queréis vale imaginad que queréis simplemente meter el 2% entonces realmente estas probabilidades te dan igual porque te pueda salir un 2% o mejor así que no tienes por qué calentarte la cabeza por ejemplo si vas a comprar en el mercado y quieres asegurarte que voy a meter el golem pues realmente podéis estimar que vais a necesitar 5 golem de media no los compré todos de golpe comprando de uno en uno pues aceptéis al primero pero bueno sería más o menos la cuenta que tendréis que hacer oye si me cuesta 1000 platino una piedra que lleve golem pues de media puedo estimar que me va a costar 5000 platino conseguir el 2% de golem aproximadamente vale si ya queréis algo más alto por ejemplo si queréis el 4% pues realmente ya tenéis que estimar multiplicarlo por 4 vais a necesitar 4 veces más piedras ya en lugar de 5 tenéis que contar que de media vais a necesitar 20 piedras y probablemente a lo mejor no hay 20 piedras que cuesten 1000 así que tendréis que jugar siempre con los precios del mercado para hacer una estimación de cuánto platino tenéis que dedicar para conseguir algo concreto por supuesto el 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 10% es absurdamente caro siempre vale en este serie por desgracia las piedras son muy baratas así que no podéis sacar mucho negocio vendiéndolas aunque podéis hacerlo también vale pero en general aquí podéis ver que siempre hay piedras muy baratas aunque busquemos una habilidad muy utilizada yo sé por ejemplo bárbaro de torpellín vais a ver que va a haber piedras incluso esto es un una ridiculez vale porque te ha costado 500 hacerla te va a quitar un 15% el mercado total este ha perdido dinero vale literal bueno y bueno a 1000 etc etc por ejemplo pues hay 8 páginas enteras que tenga torpellín así que podréis ver las 8 por ejemplo si quisierais el torpellín o al 4% pues tendréis que ver más o menos lo que creéis que valen las 8 más baratas vale lo que pasa es que no estaba ordenado de forma muy correcta pero bueno lo que hay vale y podéis estimar oye pues vale parece que casi todas van a valer 1100 y enseguida se va a subir vale es difícil pero podéis estimar ni siquiera hay 20 que os van a costar con 1250 de media y eso podréis hacer la estimación y decir oye pues si quiero hacer esto serían unos 25.000 platino conseguir el 4% de torpellino me compensa eso a subir una gema en su lugar o conseguir 24 poderes de gema y subir una gema a un nivel y que me dé poder pues eso ya tendréis que estimarlo vosotros correctamente yo sabéis que tengo una guía si no la enlazaré donde hice un poco de juego de cómo comparo yo estas cosas para saber dónde me rinde más invertir el platino vale así que hemos contado un poquito todo de cómo funciona el dije cómo conseguir dijes pues bueno te dan uno al día haciendo las actividades y luego podéis comprar principalmente en en el mercader de ases vale podéis comprar creo que hay podéis comprar muchísimos la verdad por un lado creo que hay tres y luego en el temporal también hay y suena aparecer incluso dos al día así que podéis comprar muchos dijes si quisierais y podría ser otra forma de conseguir la verdad que queréis y si os sabe lo que no queréis véndelo en el mercado y sacar un pequeño beneficio vale ya depende de los precios de cada servidor eso no puedo no puedo saberlo vale el pase de batalla de venda algunos pero no da cantidades demasiado grandes y creo que esto resume todo lo que tiene que ver con los dijes yo como he visto ya no me he preocupado mucho voy a empezar a preocuparme un poquito dentro de poco cuando suba algunas gemas más legendarias ya voy a intentar conseguir al menos el 2% para las 4 habilidades principales de esta build vale y a partir de ahí iré viendo como evoluciona la cosa un saludo y que tengáis suerte imbuyendo